Buen día, bienvenidos a esta presentación, esperemos sea de su agrado. Avid Media Publisher es un app en Cloud UX que te permite publicar en una variedad de redes sociales y en tu CMS, Content Management System. Simplemente hacemos clic en el app y abre y entonces dos cosas están sucediendo. La primera, esa transacción que ustedes vieron, es la autentificación entre el sistema en el cual estamos trabajando y el Publisher. Esto te permite establecer una comunicación entre ambos sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? El App Publisher vive en la nube, es un SaaS, software as a service, por lo tanto tienes que establecer una comunicación con el sistema. En caso de que esta comunicación no exista, estas herramientas que estábamos mostrando en el momento no serían desplegadas. Eso es importante, conocerlo y saberlo. Veamos cómo hacer una publicación. Tengo mi secuencia editada, lo cual ya conocemos y vimos cómo hacer. Y ahora simple y sencillamente la selecciono y la arrastro y la suelto en la parte superior de la aplicación. Y entonces nos despliega sus opciones de trabajo. Quiero mencionar de que no estamos limitados únicamente a secuencias. También podríamos seleccionar, por ejemplo, subclips, lo cual nos da una súper versatilidad y flexibilidad de trabajo. Lo cargamos, vamos a play y simplemente nos vemos. ¿Qué tal? Me gustaría ahora conversar un poco sobre los diferentes flujos de trabajo que podemos establecer. El primero de ellos es cuando es totalmente imperativo publicar el contenido inmediatamente en las redes sociales. Para esto, selecciono una plantilla ya pre-creada, con anticipación que nos permite desplegar los parámetros pre-establecidos y los campos que debo de llenar. Una vez hecho esto, solo tenemos que presionar el botón de Publish y listo. Como ya viene pre-configurado, es prácticamente instantánea la publicación. ¿Por qué? Porque Publish básicamente está tomando el proxy que crea Cloud UX para hacer playback y lo está subiendo a la nube. Esto te permite ahorrarte toda una granja de transcodificadores, lo cual nos ahorra no solamente tiempo, sino también un montón de hardware para hacer todo este tipo de procesos. Y una vez que ya lo subió, prácticamente la publicación es instantánea. Como pueden ustedes ver, ya fue publicado. Y si busco el perfil del usuario en Twitter, podemos verificar esta publicación. Si se dan cuenta, tiene un clip previo. Además, vemos a la claveista con el logotipo de hábitat en la parte superior. Y por último, un clip posterior. Como ven, la velocidad y sencillez para la publicación son extraordinarias y extremadamente eficientes. Regresemos a Cloud UX y conversemos de otros flujos de trabajo. Tomemos este otro subclip. Y a diferencia del caso anterior, no tengo ninguna urgencia de publicarlo en el momento. Como se dieron cuenta anteriormente, el sistema hace un upload del proxy. Y esto es exactamente lo que yo voy a hacer en este momento al apretar el botón de Save. En este momento, él está subiendo el material a la nube. Y una vez acontecido esto, entonces yo tengo una gran cantidad de posibilidades al poder editar este clip. Como ven, hay toda una gran diversidad de herramientas. Al hacer play, esta reproducción que estamos viendo está sucediendo directamente desde la nube. También puedo seleccionar desde el material para excluirlo o usar solamente ese pedazo. Le puedo agregar un pre-roll, es decir, una introducción, que puede ser un elemento identificativo de imagen corporativa o simplemente un pequeño comercial de introducción. Le puedo dar también un fade, tanto al audio como al video en ese pre-roll. Y de la misma manera, le puedo dar un post-roll e igualmente un fade de entrada y salida a ese post-roll. Podría también editar la relación de aspectos del clip que van a ser visibles y qué áreas van a ser visibles en ello. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en 16 por 9, pero podríamos cambiarlo a 9 por 16. Y como ven, puedo ajustar la interpretación automática que en un momento dado hizo la aplicación de su formateo. Regresemos a 16 por 9 y agreguemos qué les parece un título. Lo podemos posicionar y también editar su posición de acuerdo con la relación de aspectos. Por ejemplo, acá en 1 a 1 y el de 9 es 16. Lo reposicionamos y como ven, queda memorizado en el patrón correspondiente. También podríamos incorporar un gráfico. Déjenme seleccionarlo. Ajustamos y posicionamos. Y también podemos ajustar su relación de aspectos. Como están viendo, la aplicación memoriza las posiciones de cada uno de ellos. También podemos importar, crear y editar closed captions. Seleccionamos la función y el app automáticamente selecciona el segmento de audio. Esto, desde luego, lo podemos modificar. En la ventana de texto, selecciono la función de autopause. Y esta función, bien interesante, me va a permitir a mí que el player haga pausa en el momento que detecta que el usuario está escribiendo. Así el sonido no distrae en el momento de hacer la transcripción. Creamos otro segmento. Rellenamos la información correspondiente. Como ven, súper rápido y sencillo. También, desde luego, podremos importar los archivos .srt, .scc. Salvamos y lo visualizamos. Como ven, los closed captions se montan sobre nuestros títulos de logotipo. Vamos rápidamente a hacer los ajustes necesarios. Vemos esto. Vemos este otro. Y ya está. Así de simple y sencillo. Adicionalmente, también podríamos hacer un download de un MP4, precisamente de este clip que tenemos. Y, obviamente, exportar los closed captions generados por el app. Además, podemos seleccionar los perfiles en las redes sociales visibles asignados a mi usuario. Por ejemplo, aquí seleccionamos nada más Twitter y YouTube. Y como se dan cuenta ustedes, la plantilla coloca en rojo los campos que son mandatorios. Es decir, si estos campos no los rellenamos, no vamos a poder hacer la publicación. Como ven, cada perfil es completamente independiente y tiene sus propios parámetros. Todo esto podría haber sido salvado en una plantilla, un template. Y lo cual, obviamente, nos ahorraría un montón de dinero y nos evitaría bastantes errores humanos. Y ya, para terminar esta parte, se dan cuenta ustedes que puedo agendar también el momento en que se haría esta publicación en fecha y hora. Y ya, para finalizar, quería mencionarles a ustedes el tercer flujo de trabajo. Todo lo que nosotros lo hemos hecho, lo hemos traído de nuestro nexus, de nuestro ambiente en trabajo AVI, por decirlo de cierta forma. Pero esta montana nos permite a nosotros hacer un import. ¿Qué significa esto? Que yo aquí tengo acceso a mi disco duro local, a mi red local. Podría tener otro NAS, tener otro archivo, tener otro tipo de ambiente de trabajo. Y hacer upload de este material al sistema en la nube, a Publisher. Y esto, entonces, nos da una gran versatilidad para incorporar terceras partes al 100% entre este flujo de trabajo de redes sociales. Como bien sea Adobe Premiere, en Camtasia, por mencionar algunos de los softwares que podríamos tener. Vale la pena también mencionar que Publisher nos permite ver métricas, datos, estadísticas de cada una de las publicaciones, bien sea por usuario, tema, hora, día, número de likes o la información que nosotros consideramos necesaria desplegar, para así optimizar y sacar el mayor provecho a la aplicación. Bueno, me despido, no sin antes mencionar que no duden por favor en contactarme si tienen preguntas o desean una demostración más detallada y personalizada. Tengan un buen día.